Muy buenas, mi nombre es Silvia, soy CEO de una agencia de marketing digital y vengo a contar mi experiencia sobre el workshop de copywriting de Marina. La verdad que ha sido increíble, he aprendido un montón. Lo que más me ha gustado ha sido que ha sido muy práctico y desde ya lo voy a implementar en mi negocio, tanto para mi marca personal como la de los clientes. Es decir, de Marina, súper rápida mentalmente, divertida, creativa, una genia. La verdad que te aporta ese toque de locura que muchas veces hace falta en los negocios, ¿vale? Porque no tiene nada que ver tener un negocio rentable, incluso una VSL que convierta, con ser un tostón y muy aburrido. Normalmente todos estos workshops son muy prácticos y Marina ha conseguido captar nuestra atención y enamorarnos con su puesta en escena. Así que totalmente os lo recomiendo, no os lo perdáis porque es una inversión. Garantizada y que las vayas a recuperar muy pronto.